¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Volveré por ti, no importa el tiempo, que tarde, que pase. Tomé tus manos frías , heladas en una constelación... Olvida la bebida Extraña 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 Ooooooo Ooooo Ooooo Hey I can't Que nos puedan derrotar ¿Quién? ¿Quién nos puede? ¿Cuánto tiempo pasaste buscando vos? ¿Cuánto tiempo buscaste una razón? Estamos aquí, en un eterno desencuentro Parados aquí, pero no estamos solos No estamos solos Estamos solos No estamos solos Uh... 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 Yeah! Que, que nos puedan derrotar Que, que nos puedan olvidar Que, que nos puedan separar Que, que nos puedan lastimar